La bancada del movimiento CEMIA indicó que presentará varias objeciones ante el Pleno del Congreso de la República como muestra del rechazo de la aprobación del presupuesto para el 2024, ya que aducen se dieron varias irregularidades, dentro de ellas que no se leyó ni discutió el dictamen de la comisión. La aprobación fue por títulos y no por artículos y señala una falta de lectura íntegra de las enmiendas, como lo detalló el diputado Samuel Pérez. Estamos presentando objeciones al presupuesto, objeciones de constitucionalidad, básicamente. Hemos visto que la aprobación del presupuesto ha generado rechazo en general del pueblo de Guatemala, hemos visto que es completamente irresponsable, es además un atentado en contra de la seguridad de los guatemaltecos y las guatemaltecas, hay problemas en donde se le reduce, por ejemplo, a la atención del Ministerio de Gobernación para dignificar a la Policía Nacional Civil, se le reducen a programas específicos para desarrollo social, se quiere poner candados bloqueados a cierto listado de obras específicamente, además con el descaro de mencionar qué empresas van a ejecutar qué proyectos en qué departamentos, eso no es una función que le corresponde al Congreso y parecía más bien un bono de retiro para los diputados y diputadas que no se religieron. Pero además de estos problemas de irresponsabilidad política que tiene el presupuesto, también cometieron ilegalidades los diputados y diputadas que aprobaron esto y precisamente por eso estamos presentando hoy objeciones de constitucionalidad al presupuesto que se aprobó hace unos días en el Congreso. Estas objeciones van por lo menos por tres motivos. El primero, que es el más descarado de todos, es que se llevó el dictamen a la Comisión de Finanzas, pero nunca se leyó. Se leyeron solamente entre seis y diez páginas de un dictamen que tenía más de cien páginas, que se tenía que no sólo leer, sino que además discutir completamente. En esa comisión solicitamos con la bancada CEMIA que se diera un plazo por lo menos de una semana más, primero para que le diéramos el documento completo y saber por qué motivo íbamos a votar a favor o en contra, y segundo, para poder discutir si el dictamen cumplía con los requisitos precisamente de constitucionalidad y con las prioridades políticas que estaría buscando también el gobierno entrante del presidente Bernardo Arevalo y la vicepresidenta Karina Herrera. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.